Con todos los mexicanos que han ido al viejo continente, nos dimos la tarea de armar un equipo. Obvio, ya sabemos que igual eso es de la selección nacional, pero nos fuimos más atrás, a ver si les late. Este es el 11 de los mejores mexicanos que han estado en el extranjero. En la portería, pues no hay más. Memo Ochoa. Y no solo porque se haya atrevido a ir. Gudiño también lo hizo, pero Memo se ganó los reflectores al hacer actuaciones memorables en el Ayaccio. Tanto que hasta Zlatan le pidió su playera. Vamos a la defensa. Elegimos cuatro. Y los cuatro, la verdad, unos cracks. Por la lateral derecha, Ricardo Osorio, en la Bundesliga, era un crack. Y un referente del Stuttgart, uno de los centrales, Héctor Moreno, campeón de la Eredivisie, con dos equipos distintos. La verdad, en Europa la rompió. La lateral izquierda la completamos con Carlos Alcido, que igual en el Eredivisie fue un jugadorazo. Y la central la cerramos con ¿quién más? El eterno capitán Rafa Márquez. Lo ganó todo con el Barça y fue parte del equipo más ganador de todos los tiempos. Imposible no tener al Kaiser Michoacano en el equipo. Uno de los mejores mexicanos de todos los tiempos. Pasemos a la media cancha. Ponemos a tres. Uno de ellos, un ídolo de un campeón del mundo. Por derecha ponemos a el Chucky Lozano, que aún no termina su carrera en Europa, pero de momento su recorrido está siendo muy bueno. Por izquierda al principito Andrés Guardado. En el PSV hasta le cantaban el cielito lindo y en el Betis lo aman. Y en el centro, el referente de Sami Kedira. Es más, su maestro, Don Pavel Pardo, que era el capitán del Stuttgart, que le ganó la Bundesliga al Bayern. Cualquier cosa. Pues hasta ahora el equipo, la verdad, se ve muy competitivo. Vamos a la delantera y gambeteros, ¿qué figurones tenemos enfrente? Empezamos con Carlitos Vela, que cuando estaba en la Real Sociedad, su dupla con Griezmann era simplemente magnífico. Después ponemos al Chicharito. Goleador con el United, ganó Premier, jugó final de Champions. Digan lo que quieran, pero la rompió en Europa. Y para cerrar la delantera, esta va de capitán del equipo. El mejor jugador mexicano en la historia. Hugo Sánchez, multicampeón con el Madrid. Penta Pichichi, su récord de 38 goles se mantuvo por casi 20 años. Y esos 38 goles, todos a un toque. Con Hugo, este equipo no pierde mis gambeteros. Todo equipo también necesita un buen entrenador. Y quién mejor que el Vasco Aguibe, que en Europa levantó al Atleti y llevó a los Asuna a una final de Copa del Rey. Como ven, sí ponemos banca. Porque creo que faltaron unos cuantos que igual la rompieron. Pongamos a cuatro que lo hicieron muy bien. Bueno, uno sigue en la Premier metiendo goles. De recambio, en la delantera ponemos al niño artillero, Luis García. Que con el Atlético de Madrid hizo las cosas muy bien. Hasta a Maradona le ganó. Hizo una dupla muy buena con Putre. Un crack. También tenemos a Raúl, que se ha vuelto un referente del Wolverhampton. Y estamos seguros que hará historia en la Premier. Para la media tenemos a Héctor Herrera, que en el Porto brilló y ya es campeón con el Atleti. Y hasta Luis Suárez lo ama. Y para cerrar, siempre es bueno tener un revulsivo. Y quién mejor que Cuauhtémoc Blanco. ¿Se acuerdan del gol que le metió al Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu? Una delicia. ¿Cómo ven este equipo, mis gambeteros? ¿Le cambian algo? ¿Pondrían alguien más? Comenten acá abajo, que los leemos a todos.